¿Cómo eficientar los recursos de una población? ¿Cómo hacer adecuadamente la recaudación de impuestos para que el pueblo pueda confiar en que estos serán utilizados en la manera adecuada, en la forma adecuada para todo el Estado de Guatemala? También de esto nos habla Alberto Padilla. Es sumamente importante. Un gobierno es muy importante en un país. Este gobierno para funcionar o un gobierno para funcionar necesita dinero. ¿Y cómo se obtiene dinero el gobierno? Ya sea pidiendo prestado en el extranjero, que no es bueno, o recaudando impuestos aquí interiormente. Entonces el gobierno fuerte, el gobierno sólido, el gobierno que puede ayudar, el gobierno que puede aplicar programas sociales a los más pobres, es un gobierno que necesita plata. Y bueno, definitivamente, ¿cómo puedes construir carreteras? ¿Cómo puedes mejorar la infraestructura de un país? ¿Cómo puedes llevar la educación a las zonas pobres, etcétera? Es con el gobierno, con el gobierno que necesita esa plata. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo en que el gobierno necesita, uno, recaudar dinero y dos, gastarlo de manera responsable. Hay un tema que sigue siendo controversial en Guatemala, y es la reforma fiscal. Le preguntamos a Alberto Padilla qué piensa sobre esta reforma, y él nos contestó lo siguiente. Primero que nada se necesita liderazgo. O sea, una reforma de cualquier tipo siempre va a tener opositores, siempre va a tener gente que tiene sus dudas. Pero con un gobierno líder, con liderazgo y con inteligencia, puedes convencer de manera positiva y de manera objetiva a esta oposición. Tiene que ser un gobierno con mucha capacidad de liderazgo, con mucha capacidad de comunicación. Y a los opositores a las reformas, yo les recordaría que no ha habido reformas económicas en ningún país de América Latina. Si te pones a pensar, no ha habido reformas que hayan hecho retroceder económicamente en un país. O sea, realmente, ciertamente no en los últimos 10, 15 años. Ciertamente no. Sobre todo, reformas bien aplicadas. Ha habido reformas mal aplicadas, mochas, tratando de, fíjate lo que te voy a decir, ha habido reformas que por tratar de darle por su lado, tratar de congraciarse con la oposición a esas reformas, te resultan malas, te resultan mochas y se aplican mal y por tanto entonces salen mal. Pero una reforma bien aplicada, una reforma que desde su conceptualización sale y se pasa y se aprueba, típicamente funciona de manera bastante bien y de manera progresista para cualquier país. ¿Cómo se ve el panorama económico en Guatemala? Con toda la situación de desarrollo, economías desajustadas a nivel mundial, ¿Guatemala podría vivir una crisis? No, no, de ninguna manera, no, no, no. Uno de los grandes, grandes logros de América Latina como región y de la cual me siento muy, muy orgulloso porque fue hecho en Latinoamérica, fue haber tomado las reformas suficientes. Mira, para hablar de reformas, de la importancia de las reformas, fueron justamente reformas que hicimos en Latinoamérica, tomadas por los gobiernos latinoamericanos en conjunto, sobre todo a raíz de la crisis de México y de la de Argentina, y fueron reformas que se hicieron aquí las que hicieron que América Latina esté en esta circunstancia tan afortunada de prácticamente una década de estabilidad macroeconómica y sin inflación. ¿Cuándo alguien que tenga más de 25 años de edad hubiera pensado en América Latina que hubiera podido ver una década, un periodo de 10 años sin crisis económicas? Porque hay que recordarnos que hasta antes del 2001, América Latina venía en una consecución de crisis, tras crisis, tras crisis, tras crisis, tras crisis severísimas, más aparte inflación. Y nosotros con reformas que hicimos, hechas en casa, no traídas de Washington, no de nada, fueron reformas hechas en casa, nos logramos hacer el importantísimo trabajo de deshacernos de las crisis y de evitar la inflación. Y mira cómo se protegió, cómo se defendió América Latina de la crisis crediticia en 2008, se defendió mejor que cualquier otra parte del mundo. Desde el punto de vista económico, ¿cómo un país en Latinoamérica puede verse afectado por todos estos cambios políticos y sociales en diversos países o simplemente por los cambios en gobiernos sociales y populistas? En general yo creo que Latinoamérica acapara mucho respeto en general. No toda Latinoamérica está hecha igual, pero en general Latinoamérica ha acaparado mucho respeto. Te digo, esta resiliencia, este aguante que tuvo la región en general contra la crisis crediticia del 2008, donde casi se hunde Estados Unidos y en este momento casi se hunde Europa. Y mira, nosotros aquí en América Latina estamos creciendo, estamos creciendo poquito, pero estamos creciendo sin fuga de capitales. Al contrario, América Latina está sufriendo de influjo de capitales. Han estado entrando tantos dólares porque los dólares no tienen a dónde irse y vienen a América Latina que la inflación incluso ha estado subiendo. Y los demás países, vaya, vaya, yo creo que, vaya, Hugo Chávez en el pecado lleva la penitencia, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo en que los venezolanos quieran a Hugo Chávez en el poder y lo respeto por eso, pero no creo que Hugo Chávez goce económicamente hablando de ningún respeto a nivel internacional. Digo, nadie se usa en un juicio, fuera el petróleo va a invertir un solo quinto a Venezuela, ¿no? Bueno, tampoco los venezolanos, o cuando menos el gobierno de Venezuela no lo quiere así tampoco, así es que está tomando la mano. ¿Cómo lograr que en nuestro país o países latinoamericanos haya un sector económico fuerte sin olvidar el lado humano de una sociedad? Sí, por supuesto. Yo estoy convencido y yo creo que todos los ejemplos de desarrollo económico del mundo son ejemplo de lo que voy a decir, estoy convencido que la clase empresarial tiene que estar íntimamente involucrada en el modelo económico y en la política del país. O sea, un gobierno exitoso es aquel que involucra a todos los grupos de poder, así como los gobiernos involucran a los partidos de oposición, etc., también tienen que involucrar al grupo empresarial, y el grupo empresarial tiene que estar involucrado en este asunto. ¿Quién mejor para saber qué necesita en materia de desarrollo de un país que el grupo empresarial? Acuérdate una cosa, el empresario lo que quiere es emprender, quiere ser más grande. Si a un país le va bien, al empresario le va bien. El empresario busca necesariamente que al país le vaya bien, porque él quiere que le vaya bien. Un empresario que tenga espíritu emprendedor, lo primero que hace cuando ve la oportunidad es abrir otra empresa, porque su intención es hacerse rico, y qué bueno, porque con esa intención de hacerse rico, hace rico al resto del país, porque abre una empresa, contrata a más guatemaltecos, estos guatemaltecos tienen más salarios y pagan más impuestos, etc. Así es que no tiene nada de malo que el empresario tenga la intención de hacerse rico por la buena, por la vida del emprendedurismo. Pero lo que te quiero decir es que la clase empresarial es la que sabe qué es lo que necesita el país para traer inversiones. ¿Quién mejor que un empresario para decirte qué es lo que necesita él para poder emprender más? Hay una premisa que manejan diferentes analistas de nuestros pueblos, y es que el que es rico se vuelve más rico, y el que es pobre, más pobre. ¿Es esto cierto? En muchos casos sí, en muchos casos sí, pero eso no es problema del empresario, eso no es problema del empresario, eso es problema de la economía de un país. ¿Me explico? El empresario natural, el empresario normal, es decir, tú mismo, cualquiera de los que esté aquí en este cuarto, quisiera poder tener un negocio. ¿No? Cualquiera, yo creo que cualquiera, los latinoamericanos somos súper emprendedores, súper aspirados, de tener mucha aspiración a ser emprendedores, y todos quieren tener su negocio. ¿Para qué quieres tener tu negocio? Pues porque sueñas de hacerte rico, ¿no es cierto? Bueno, y qué bueno, porque en la medida en la que tú sueñas de hacerte rico, vas a ponerte un negocio, y si tú sigues soñando siendo rico, entonces muy probablemente vas a emplear a un empleado, y ahí estás creando riqueza, en ese momento estás empezando a crear riqueza, para el país, y para ti. Y tú vas a querer ser madrana, entonces vas a contratar a otro empleado, y así es, entonces tu aspiración a ser rico ayuda al país. Bueno, y este es un consejo para los guatemaltecos que día a día luchan por tener una mejor oportunidad y un mejor desarrollo de sus familias, de sus hogares. El señor Padilla nos dice cómo mantener una economía más sana. La mejor manera de poder ser independiente, una persona, un guatemalteco, un individuo, no hay mejor independencia que la independencia financiera. Y la única manera en la que puedes ser independiente financieramente es ahorrando. Porque si tú tienes ahorrado en el banco o en el colchón, en donde quieras, tú eres independiente, aunque trabajes para alguien, ¿sí? Pero si tú tienes tu guardadito, como decimos en México, ¿no? Tú tienes esa independencia. ¿Y cómo tú tienes tu guardadito? Apretándote el cinturón y trabajando. Tú ganas tres, gastas dos y te ahorras uno. Y así es. Aunque gastar dos signifique sacrificarte, sacrificar lujo, sacrificar vacaciones, sacrificar comodidades, es mucho mejor tener un guardadito para que después puedas usarlo, ya sea para una emergencia o para un gusto, a tener tu plasma de 24 pulgadas. ¿Me explico? Entonces, lo mejor que puede hacer cualquier individuo es ser independiente, es ser fuerte. Y la única manera de ser fuerte es tener tu dinero, tu propio dinero guardado. Bueno, y finalmente Alberto Padilla nos da algunos consejos de cómo manejar y qué aplicar para aquellas personas que están montando en este momento una empresa. Tiene que hacer bien la tarea. Es decir, el tener tu propio negocio no son miel sobre hojuelas, ¿no? En México decimos, no es de enchilama esta gorda, nada más. O sea, no cualquiera puede tener un negocio. Y ciertamente para tener un negocio, para hacerlo, tienes que hacer bien tu tarea, tienes que estudiarlo bien, es mucho trabajo, y no te puedes aventar así nada más como el borras, ¿no? Ciertamente la valentía, el valor de aventarte, de dar el paso, es fundamental. Y yo conmino a los guatemaltecos, a todos los guatemaltecos, a que sean valientes y que si tienen un sueño se avienten a lograrlo. Pero con inteligencia, habiendo estudiado, habiendo medido los riesgos y tomando una buena decisión, no nada más es aventándote como el borras, ¿no? Hemos llegado al final de este sucafecito dominical. Conclusión Al hablar con una serie de analistas, incluyendo al señor Padilla, Guatemala necesita voluntad política, una verdadera inversión que genere empleo y oportunidades en igualdad de condiciones. Credibilidad en nuestras instituciones, fortalecer la misma. Cero corrupción y la utilización adecuada de los recursos de este país. Al final de cuentas, con esto obtendríamos un mejor país sin violencia, con un plato de comida a cada uno de los guatemaltecos en su casa y, por supuesto, la alegría de nuestras familias por ver un nuevo día con nuevas y mejores oportunidades. Yo me despido con una tacita de café de Cobán, uno de los departamentos más lindos de nuestro país, y los espero el próximo domingo con otra entrevista especial de un personaje de nuestra sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!